Hola amigos de Youtube, te enseño como se traza y como se corta y en el próximo vamos a hacer lo que es coser este bello vestido, así que comenzamos, vamos con la parte trasera o posterior de nuestro patrón, aquí ya adelanté un poco, de A hacia B vamos a colocar la mitad de la espalda, que en este caso son 17,5, 17,5 hay de aquí hasta aquí y tracé una recta que todo este espacio mide 17,5, de aquí entonces en la letra B hacia abajo vamos a bajar la décima parte de ancho de espalda que son 3,5, yo voy a bajar 4 centímetros y voy a marcar un puntico, esta va a ser mi letra C, de A hacia B, voy a hacer la sexta parte de contorno de espalda, 5,5, lo voy a poner 6 y en todo este pico lo voy a poner para colocar la línea de hombro, de la línea de hombro la letra C hacia abajo voy a colocar mitad de espalda que son 17,5, voy a poner 18, 18 y para que esta línea me salga recta voy a sumar los 18 más los 4 que baje son 22 y coloco otra de los 22 aquí y voy a unir punto de espalda que es la línea de busto, sobre esa línea de busto voy a poner la cuarta parte contorno de busto que son 26 y coloco un puntico, esta es mi letra D, de A hacia abajo voy a colocar el talla, voy a colocar el talle trasero que son 43, 23 y miro más hacia allá y miro los 43 y paso una recta, sobre esta recta voy a poner la cuarta parte contorno de cintura que en este caso son 28, esta sería la letra E, de E hacia abajo voy a poner el alto de cadera que en este caso son 16 y coloco una línea, trazo una línea, sobre esa línea voy a colocar la cuarta parte contorno de cadera que son 31, con una curva, con una línea desastre hacemos la forma de la cadera, la hago al pulso y ya quito esta pieza, la voy a medir que mide igual, los 31 por todo el contorno y voy a trazar una línea recta y aquí voy a unir E con T para para hacer el costado, esta línea de costado me mide de aquí hasta aquí 21 centímetros que lo voy a necesitar para el patrón delantero, en la sisa vamos a medir la mitad de la línea 18, la mitad de la línea 9, bajo 1 y sobre ese 1 desde hasta ese 1 puede ser una curva de A hacia abajo, bajo 2 centímetros para el escote trasero y uno con una curva, ya tendría mi patrón trasero, este vestido puede ser con pieza en la parte detrás o con liga aquí, podemos dividir el patrón y ponerle aquí liga o cortarlo todo completo y le hacemos pinza, este patrón ya tiene incluido pinza que son 3 centímetros, sería aquí a los 28 la mitad sería 14, 14 tendría 1,5 de cada lado y colocaré mi pinza cuadrando con la línea de abajo, si quisiera hacerle pinza o si le vamos a poner liga, entonces colocamos liga en la cintura 1,5 de cada lado, después al punto del cliente, entonces así tendríamos la parte trasera, entonces ahora vamos con el delantero en el delantero igual, una línea horizontal y una línea recta, mitad de ancho de espalda, 17,5 trazamos una recta, bajamos la décima parte de ancho de espalda que son 3,5, redondeamos 4 y es A, B, C, subimos en A 6 centímetros porque la sexta parte con torno de espalda es 6,5, 3, 5,5 redondeamos son 6, unimos estos dos puntos para encontrar hombro y el escote delantero, mi mamá lo quiere de 24 centímetros, voy a marcar aquí los 24 ok, vamos a bajar en C la mitad de ancho de espalda, son 17,5, voy a levantar a 18, 18 y los 4 que bajé son 22 y trazamos la línea de bustos y trazamos la línea de bustos colocamos la cuarta parte de contorno de bustos, 26 3, mitad de ancho de espalda, mitad de 18, 9 y bajamos un centímetro, metemos un centímetro y trazamos nuestra sisa metiéndonos el centímetro, tenemos nuestra sisa delante este sería D, ahora de A hacia abajo, vamos a ver el alto detalle delantero que son 48 48 48 y trazamos nuestra línea 48 entonces quinta cuarta parte de cintura son 25 más 3 de pinza más 3 de pinza 28 y la mitad de la pinza aquí voy a marcar solamente pero no la voy a trazar entonces de aquí de aquí a aquí te vamos a trazar el costado que si recuerdan son 21 me daba por aquí y de aquí a aquí yo voy a medir metedoras 5 centímetros esos 5 centímetros son mi pinza de busto entonces alto de busto son 32 unido 32 y trazo una recta y en esa recta vamos a colocar nuestra pinza entonces ahora marcamos aquí la separación de busto son 10 10 de aquí sobre esta línea voy a marcar 2 y medio para acá y 2 y medio para acá y marco mi pinza marco mi pinza entonces voy a marcar aquí hasta donde llega la pinza y después vamos a transformar el costado cuando cerremos cerremos aquí transformamos nuestro costado vamos al alto de cadera de la cintura hacia abajo 16 16 16 16 cierro aquí 16 31 sería mi cadera la marca de la cadera este 31 lo voy a marcar en todo lo largo del vestido y voy a trazar una recta aquí marcar el ancho del vestido y el largo del vestido y el largo del vestido creo que no se lo dije en el anterior es de 54 más 2 para 9 56 el largo del vestido es de 56 entonces entonces marcamos aquí los 56 y tenemos ya nuestro largo del palo y nos falta cerrar la cadera aquí aquí lo que es el escote el escote es cruzado entonces eso lo vamos a hacer en la transformación entonces vamos a cortar el patrón para cerrar pinzas y dividir el patrón para hacer la transformación del cruce de la blusa ya la abrí por aquí voy a colocar pegamento y la vamos a cerrar de la cadera les instalara entonces vamos a meter el arregló del costal y podemos terminar de cortar el patrón entonces como necesito juntar esa pinza miren ya separe la blusa de la espalda entonces vamos a abrir, ya debe haber abierto por aquí pero decidir cambiar y lo voy a abrir por debajo le voy a dar la caída por debajo mejor que la actitud me quede abajo y así solamente arreglo por la parte de abajo la actitud es más fácil que por arriba mientras abajo entonces yo aquí le voy a poner yo tenía aquí 28 voy a medir aquí los 28 hasta donde me llegue aquí y le voy a quitar esto de costado voy a trabajar por tanto ok entonces ahora necesitamos espalda delantero y saca cruza delantero y saca entonces ahora vamos con la transformación de la parte superior y como esto va cruzado así necesitamos que este esté en los dos lados o sea derecho, izquierdo entonces lo que voy a hacer es pegar un papel aquí que le cura más o menos la misma cantidad que tengo aquí aquí entonces ahora vamos a hacer la transformación del cruce el cruce se lo voy a hacer así bien aquí así entonces como mi mamá quiere el escote que le llegue a los 24 24 aquí entonces lo voy a venir aquí y lo voy a hacer más o menos aquí sería más o menos la mitad y lo voy a hacer más o menos la mitad y lo voy a hacer un poquito más arriba de la mitad entonces entonces ahora cortamos por aquí cortamos esta parte que ya no la voy a utilizar aquí creo que aquí creo que lo voy a abrir pero voy a cerrar un poquito más ya veo que lo mínimo mínimo abierto esto sería así sería aquí así de esta parte y la otra va al contrario va metida hacia abajo entonces de esta vamos a utilizar dos más el refuerzo de la parte de arriba y lo podemos cortar de la siguiente forma trazamos esta parte vamos a hacer más o menos unos ocho centímetros así ocho, 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 ocho ocho, ocho, ocho hasta por aquí y aquí pasamos también los ocho ocho, 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 ocho hasta llegar hasta aquí entonces déjenme hacer el trazo en el papelito y aquí y aquí y aquí y aquí para la izquierdo también puede ser pero si no tiene mucha tela con que hagas con que hagas esta pieza solamente el refuerzo una parte interna es suficiente siempre entonces ya sabe este es el refuerzo delantero me sabe de esta son dos de esta son dos de esta son dos al hilo al hilo entonces así ya conectamos la blusa ahora vamos por la transformación de la palma de la parte delantera y aquí aquí a la blusa del frente le vamos a quitar le voy a quitar este pedacito para hacerle la onda que pase por debajo del sello y aquí le voy a quitar esta parte circular para que la blusa no me quede tan inclinada sino que le voy a quitar este pedazo aquí y la voy a dejar también tenemos un cruce entonces ella da la falda completa aquí y va otro palmo montado sobre la otra y de todo el lado cae con un holand entonces que vamos a hacer necesito esta falda esta más la mitad del otro lado o sea o sea de la falda completa voy a poner la mitad de este lado o sea sería como esta parte pegada a este lado voy a colocar un pedacito de papel aquí pegado aquí copié el ancho de la cadera lo copié aquí de este lado y el mismo lado y el otro lado entonces que yo voy a hacer como el dibujo me indica como el dibujo me indica como el dibujo me indica el holand llega de costado a costado sale de aquí y termina al costado o sea que yo tengo que llegarlo hasta aquí pero va disminuyendo pero va disminuyendo hasta aquí ya medí la misma cantidad de ancho que tengo aquí de la cintura lo medí de este lado igual que lo de la cadera lo pasé igual para este lado y como me indica el dibujo el holand llega la capa de arriba llega desde el costado hasta el otro costado y la parte del frente en vez de ser así recta va a ir de esta forma entonces yo voy a hacerle una línea voy a hacer una línea porque como esto se va a abrir así entonces no hace falta que yo lo rendí en la tele entonces vamos a calcular yo creo que por aquí estaría bien entonces al ojo voy a hacer un trazo más o menos hasta donde yo indique y voy a hacer por aquí entonces esto va a ser mi falta y lo vamos a hacer de la transformación ¿y igual? ¡Vamos! Entonces ahora, como esto va a ser forma de olamis, entonces lo que voy a hacer es hacerle varios cortes, varios cortes de esta forma, si quieres puedes transar líneas, si no te sientes tan seguro puedes transar líneas o simplemente lo hacemos así. Y vamos a llegar de aquí hasta aquí, que es la punta donde está la cintura. Si, soltarlo. Y esto lo vamos a abrir. Esto lo tenemos que cortar de esta forma. Antes de cortar, vamos a identificar para que no nos vaya a moler mucho cuando estén cortando. Esto es cintura. Y esta parte de aquí es el costado. Para que estemos pendientes. Y aquí, yo creo que esto aquí está como muy, muy cuadrado. Entonces, yo lo que voy a hacer es, mejor, lo redondeo aquí. Aquí, esa punta. Lo dejo mejor redondito. Me gusta más. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pegarle pedacitos de papel en cada una de estas separaciones. Para que, cuando los cortes en la tela, sea más fácil trabajar. Bueno, aquí tengo, entonces, miren. Aquí está el holand, que va arriba. Y tenemos que recordar que tenemos que también trazar el que es la falda delantera. Entonces, yo la voy a trazar de nuevo con los mismos pasos para tener, entonces. Esta va cortada a doble de tela. Y esto sería el costado. Y va al hilo de la tela. Entonces, esta es una pieza que va al doblez. Esto es una pieza. Porque en un solo lado, una sola pieza. Y aquí le vamos a hacer un ruedito finitico. Tipo de pañuelo. Y el tenaje, el espalda. Entonces, como esto lleva corte en la cintura, mejor vamos a hacer este corte. También en la parte de atrás. Lo único que vamos a hacer aquí es separar la brusa de la espalda. Y identificamos. Brusa, espalda o posterior, el nombre del cliente. Falda, centro. Que aquí vamos a cortar al doblez de tela. Y aquí sería el costado y también al hilo de la tela. De esta es una pieza porque se va a cortar al doblez. Y de esta también es una pieza porque también se va a cortar al doblez de la tela. Aquí. Hasta también tenemos que hacerle su refuerzo en la parte posterior que va pegado al refuerzo del delantero que tiene que tener el mismo ancho de este. O sea, el ancho del hombro. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar en un papelito aparte todo lo que es el hombro, el escote, parte del centro y parte de la silla. Y esto lo podemos cortar o redondo o cuadrado. Entonces, sabemos que este es refuerzo, espalda, esto va al doblez de tela. Y de esta es una pieza se corta al hombro. Entonces, en esta cortamos esta y vamos con lo que son las manchas. Entonces, lo que nos faltaría es trazar y cortar. Este es delante de esta esparna y estos cuatro piezas serían delanteros. Entonces, apartamos aquí y vamos con la manga. Para la manga vamos a necesitar mitad de ancho de espalda y la décima parte del contorno de gusto. Entonces, mitad de ancho de espalda es 17,5. 17,5. Y vamos a marcar una recta. 17,5. Necesitamos la décima parte que es 10,5. Necesito el largo de la mano que en este caso va a ser por encima del codo, ya que de aquí hasta aquí abajo es la forma de la campana. En este caso son 19. 19. Ahora, esta parte superior aquí la vamos a dividir en 3. Entonces, me da 3,5 cada división. Cuidado, tengo un poquito adelantado. Yo voy a trazar dos líneas. Y el cuadro así de los 17,5 lo voy a dividir en 2. Entonces, ya también lo marqué. Pueden agarrar la cinta. Digo 17,5 y marcan a la mitad. Entonces, la cabeza de la marca marcamos 2 centímetros. Y después vamos a unir. De aquí, aquí, aquí. De aquí, aquí, aquí. Esto es 1A y 1B. Esto es 1. Entonces, vamos a ir con curva hasta 1A y con curva levantada hasta 1B, hasta 1. 1B, curva hacia abajo y 1B hacia A, curva levantada. Ahora, vamos a poner el contorno del puño, que en este caso son 15,5 y unimos estos 2 puntos. Y para la campana, que va en la parte de abajo de la hamaca, vamos a dividir esta medida en 4. O sea, mejor dicho, la voy a dividir en 2 porque esto sería 15,5 entre 2. Me da 7,6. 7,6 es lo que me tiene que medir la circunferencia de aquí. Entonces, yo voy a poner aquí, así, de esta forma, 7,5. Vamos a ir mirando por aquí. Y de aquí a aquí hay 4 centímetros. Entonces, yo voy a poner aquí los 4. Y si después me hace falta, lo voy agrandando un poquito más porque puede ser que parte o que sobre. Entonces, ahora, por esta circunferencia que yo marque aquí, yo la voy a medir. Y esto me da... Me da 7. O sea, que me está faltando medio centímetro. Le voy a poner 5. 5 centímetros. 5 centímetros. Y vuelvo a medir. Ok. 5 centímetros. Casi 8. Lo voy a dejar así. Entonces, ahora voy a poner aquí el largo de la manga, que son 17. Y aquí 17. Entonces, voy a medir desde la punta hasta donde están los 17, son 22. Y voy a marcar esos 22 en forma circular. Siempre manteniendo la cinta en la puerta aquí. Y luego voy a ir moviendo la cinta. Y voy a marcar. Ahora voy a marcar el color para que vean dónde está. Y esto para que me salga la forma campana, yo puse un papel que doblé primero por la mitad y esa mitad la doblé por la mitad. De forma que cuando yo abra, se forme la campana. Entonces, voy a cortar por donde dice el lacer, punto y atención. Y a la vez, esto me daría aquí media campana y así una campana completa. Y aquí también. De esta forma. Y aquí también. De esta forma. Porque debido al sentido que tiene cada uno, voy ordenando. Entonces, aquí tengo delantero, tengo manga, tengo la campana, tengo el refuerzo delantero y tengo el refuerzo trasero. ¿Qué pasa con las demás piezas? Las demás piezas no las puedo colocar en orden debido a que el holán es una sola pieza. Entonces, no la puedo colocar en la tela al doblez, sino que tengo que abrirla. Entonces ya no la puedo colocar. La palta, tengo que cortar la palta, tengo que cortarla al doblez. Entonces, si corto una aquí, para poner la otra aquí, me quedaría esta abierta. No quiero que quede abierta, quiero que quede cerrada también. Entonces, la otra solución sería, como tanto el delantero como el trasero son iguales, son dos piezas iguales. Entonces, puedo colocar una aquí y la otra pegada aquí. Ya me saldría la palta por completo y cortaría los dos paños, tanto delantero como el trasero. De esta forma, así. Podría ser así. Entonces, esta tendría que cortarla ya con la tela abierta para cortar uno solo. Y me quedaría por colocar la espalda, que también la tengo que cortar en un doblez de tela. Entonces, esto lo acomodamos ahora, pero mientras tanto vamos a explicarles cómo vamos a dejar la cantidad de tela. Vamos a dejar un centímetro a centímetro y medio en la sisa, hombro y parte del ruedo que une la cintura con cintura de la falda. Aquí, como vamos a pescar un doblez de refuerzo, vamos a dejar solamente un centímetro de este lado. Este es el costado. Sería centímetro y medio aquí, centímetro y medio aquí. Igual lo vamos a hacer con la parte de la espalda. En la sisa, de centímetro a centímetro y medio, dependiendo de lo que dejemos aquí. Si yo dejo centímetro y medio aquí en la sisa de la cruza, centímetro y medio tengo que dejarlo en la maca porque tienen que coincidir. Aquí, aquí ruedo de un centímetro a un centímetro y medio para unir con la campana. Y lo mismo que deje aquí, lo tengo que dejar en el refuerzo. Entonces, corto todas estas piezas y vengo con cómo acomodé las demás piezas. Aquí coloqué ya las dos faldas. Decidí doblar la tela mitad y mitad. Entonces, aquí tengo delantero, aquí tengo traseo, aquí tengo espalda de la brusa. Y me quedaría con colocar el volar, que esa la colocaría con la tela abierta. Entonces, al ras, corto al ras la falda, centímetro y medio por el costado y centímetro y medio en la cintura. Y como dije en la brusa, centímetro y medio hombro, centímetro de corte, centímetro y medio sisa, centímetro y medio costado y centímetro y medio cintura. Corto y vamos con el holando. El holando, entonces mire, ya abrí la tela, es un solo palma. Entonces, aquí le vamos a dejar lo de costura del costado, aquí lo vamos a cortar al ras, porque ya tiene incluido lo del ruedo. Y le vamos a dejar lo de costura en la cintura, el centímetro y medio. De repente le dejo un poquito más aquí, quizás un centímetro más, para hacer el ruedito, un poquitico solamente, no mucho. Un centímetro, por si no me vas a sobresalir de la falda. Y, entonces, cortamos esto y terminaríamos por el día de hoy en el corte de trazo de este vestido. En el próximo video, vamos a hacer lo que es la costura, la costura de este vestido para terminar. Corto esta pieza y les enseño el resultado final de todos los cortes hechos del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!